Este sábado no te pierdas la cáscara Yo digo que hay que trabajar fuerte para cambiar la idea que tenemos del fracaso Tendremos que casi vivo, cuando salga te la voy a meter ¡Es mi amigo este! Está pidiendo que ahora quiere que tú le mandes una foto ¿Y cuál es el problema? Charles Latton trae un asma con la marca Al honorable diputado Luis Eduardo Quiroz ¡No! Todo esto y más este sábado a las 8 en la cáscara